El tema es Daniel Sada, el hombre que sabía bailar, hablar un poquitito de lo que él era como escritor, como hombre que yo conocí, murió a los 58 años, bastante joven, y un poco creo que es nuestro clásico del futuro. Ha escrito las novelas casi nunca, porque es mentira, la verdad nunca se sabe, una de dos. Y cuando pasa un poco toda esta literatura de mercado, toda esta literatura tan fácil, tan de leer y tirar el libro a la basura, él va a surgir como un clásico que nos va a ayudar a descubrir lo que es México realmente. Es un hombre aficionado y esclavo del lenguaje, porque fundamentalmente investigó e hizo literatura alrededor del lenguaje, un lenguaje absolutamente mexicano, un lenguaje que podría saber solo un mexicano. Es muy raro que viniera un extranjero y pudiera captar ese grado de lenguaje que él definió e investigó, porque también trabaja con el tema del humor y trabaja cómo se hablaban y se hablan los hablantes de México. Con respecto al nuevo clásico, porque me parece que son los pocos escritores que van a durar a partir del tiempo. Yo creo que clásico es un poco el tiempo, no hay que pensar tanto, digamos. Yo creo que cuando va pasando el tiempo, el escritor sigue definiendo cosas y en ese sentido me parece un clásico. No, él no es extranjero, él es mexicano, él es mexicano. Lo que pasa es que conforme sacaba su novela, porque es mentira, la verdad nunca ha cesado, sacaba Bolaño, un extranjero chileno, Los detectives salvajes, que es la gran novela mexicana de nuestro tiempo. A mí se me ocurre, no tengo elementos para abonar esa tesis, ni tampoco deseo de hacer esa tesis, pero me parece que todos los que hablaron de México tan profundamente, que fueron los extranjeros, hablaron de un México desde afuera, digamos. Que sí llegaron profundo a lo que es muchas de nuestras costumbres y nuestras maneras de ser, pero desde afuera. Lo que él hace, lo que hace Sada, es hablar desde México, desde adentro. Y desde adentro además, desde una zona casi desértica, desde una zona norteña, desde una zona donde probablemente tampoco exista tanto México, digamos. Sin embargo, porque uno puede hablar de México si va al sur, si va a Chiapas, pero hablar de Sonora, por ejemplo, de Mexicali, es raro hablar de México. Sin embargo, desde ahí establece e investiga su lenguaje. A mí me gustó, me parece que la gente estuvo muy interesada. Es la primera vez que leo el libro, estaba yo muy nerviosa, porque este libro, si Dios quiere, va a salir a fin de año. Y entonces, nada, me fui al hotel un poquito antes para concentrarme un poco. Y a mí me parece que la gente estuvo bien, digamos.